Matu salió con esa idea loca de querer ayudar a otros nenes y nada, nos pareció perfecto ayudarlo y bueno, lo estamos ayudando a juntar donaciones y vamos a hacer muchas bolsitas para el Día del Niño. Me decías que la han pasado complicada este último tiempo, con el tema de la casa, el tema del alquiler, con mucho esfuerzo, cada cosita que hacen, ¿no? Sí, nosotros en febrero ya no pudimos pagar más el alquiler y bueno, nos quedamos en situación de calle, fuimos a muchos lugares y nadie nos dio una mano. No teníamos ni para comer y bueno, eso fue, es nuestra manera de devolver un poco de todo lo que nos ayudaron a nosotros. Es una sensación nos llena de orgullo, que él piense así y bueno, es algo que, bueno, que a él le generan hacer esto y bueno, lo acompañamos en lo que él quiere. Pero bueno, sí, es un montón de emociones que no sabíamos qué sentíamos y nada, tiene nueve años y vos decís, nueve años piden la play, piden bicicleta, todo y él no, él pidió regalarle caramelos a los nenes y nada, eso nos parece fantástico. ¿Cómo puede hacer la gente para darles una mano, para contactarse con ustedes y darle una mano a Mateo? Estamos usando mi celular y 15, 4, 30, 15, 36 y nada, estamos recibiendo las donaciones, nos llaman, vemos si las traen, si las vamos a buscar y eso. Y queremos agradecer un montón a Karina Piñapil, que nos está ayudando un montón y es la que nos va a ayudar a repartir las golosinas el día 16 en su camioneta. Qué linda idea tuviste, ¿eh? Sí, hablando en casa con mi mamá nos ocurrió la idea de hacer bolsita del niño. ¿Ya pudiste juntar algunos? Algunas sí, para las cosas que yo hago, para Kung Fu y todas esas cosas. Pero falta todavía, ¿no? ¿Qué falta? ¿Caramelos, chupetines, bolsitas? A ver, ¿qué falta? Y chocolates. Bueno, te pone contento y te sentís bien vos ayudando a otros niños. Sí, me siento bien para eso. Y ese me regaló el niño. O sea, tu regalo del niño es regalar a otros niños. A otros nenes. Ese es tu regalo, ¿hacer qué? Darle a los niños una bolsita para el día del niño. ¡Gracias! ¡Gracias!